Soy Hugo Silva, mi OPR es Economía de Transporte. La idea de este curso es usar herramientas teóricas y aplicadas de economía sencillas para entender la eficiencia de los mercados de transporte. Se pretende que ustedes terminen con la capacidad de responder preguntas del tipo las autopistas urbanas que hay en Santiago están concesionadas de buena manera. Es eficiente que el transporte público sea gratuito. ¿Cuánto subsidio debería darse? ¿Cómo regular un aeropuerto? La primera unidad tiene como foco el automóvil, los viajes en auto, la congestión y cómo solucionarla. La segunda unidad hace un enfoque sobre las ciudades, cuáles son las mejores políticas para las ciudades en cuanto a transporte, tanto de inversión en infraestructura, que es en metro, autopista, capacidad vial, corredores, como de tarificación, subsidio, tarificación por congestión al auto, etc. La tercera unidad se mueve a mercados de puertos, aeropuertos y terminales. Tenemos clases con diapositivas apoyadas por la pizarra, hay dos pruebas, un examen, hay lecturas, unas tres o cuatro durante el curso que tienen control. También hay ayudantías que tratan de profundizar algunos temas o aplicar conceptos que en promedio en las versiones anteriores han sido una vez cada dos semanas. Los invito a tomar economía de transporte porque hay un curso donde se aplican las herramientas sencillas de microeconomía para entender un mercado. Además, un curso interdisciplinario donde tiene otra sigla en ingeniería, donde lo toman alumnos de ingeniería civil industrial en transporte y van a poder interactuar con ellos y conocer un poco una realidad distinta.